La Fundación Eibon y otras organizaciones de apoyo a la mujer hicieron una campaña para asegurarse que cada mujer que pueda ser atacada sepa cuál es el número de emergencia para solicitar ayuda. El Día Internacional de la Mujer se celebró el pasado 8 de marzo. Tuvo muchas celebraciones, pero hubo una que llamó la atención. En los buses del transporte público aparecieron funcionarias de la Fundación Eibon para promover la campaña Si no hay sí, es no, con la que se visibiliza la violencia de género que incluye no solo la sexual, sino la física, la económica, la psicológica e incluso la que pone a la víctima en condiciones de inferioridad social. Antes de que el bus iniciara su recorrido, las delegadas de la Fundación les regalaban a los usuarios un helado en forma de paleta en el que una vez consumido se descubría un mensaje en el que se leía Denuncia, línea 123, que indica el número de emergencias para casos de víctimas de mujeres de agresiones masculinas. Además, como un servicio de salud femenina, la Liga Colombiana contra el Cáncer se unió a la Fundación Eibon para donar el costo del examen de mama necesario para detectar cáncer temprano, pues puede curarse en un 98% de los casos. Una encuesta del año pasado demuestra que las mujeres acceden tarde al diagnóstico por falta de cuidado o de dinero. Salvar vidas es el mejor regalo para el Día de la Mujer.